España, por lo tanto, es una potencia importantísima, por no decirla, una de las primeras, turística mundial. Y nuestro objetivo es que lo siga siendo. Hay una fuerte, fortísima apuesta que se verá en pocos días en Fitur, de la gran apuesta que hace España en este sector. Este plan, que nos ha informado la ministra de Industria esta mañana en Consejo, se estructura en torno a cinco ejes estratégicos. Gobernanza, crecimiento sostenible, transformación competitiva del sector y rentabilidad del sistema, personas, empresas, territorio y, por último, producto e inteligencia turística. Se está trabajando con los agentes del sector y, obviamente, con las comunidades autónomas, que son las que tienen la competencia.